¿Qué es el gobierno nacional? La paz interna, alterar el desenvolvimiento de la vida social, caotizar aún más el funcionamiento de la sociedad y que obviamente está enmarcado en los lineamientos que trae el señor Juan Guaidó y cuya agenda le ha formulado el gobierno de Donald Trump y las instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, una agenda de mayor injerencismo, de mayor sabotaje, de mayor incremento de la conflictividad interior por la vía, por la acción de estos grupos que están al servicio de esta política y que en consecuencia el Estado venezolano va a actuar y debe actuar para contenerlos, aislarlos y neutralizarlos en el sentido de ponerlos bajo el control de las leyes nacionales y neutralizar la acción vandálica y de sabotaje que puedan llevar a cabo estas organizaciones. Y en este ámbito nuestro partido, a través del Comité de Solidaridad Internacional, el COSI, recientemente, esta semana que concluyó, fijó posición ante la oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la cual denunciamos la conducta sesgada de esta Comisión en el tratamiento de los derechos humanos en el tratamiento de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, el llamado de alerta a que esta oficina observe las acciones que seguramente estos grupos van a llevar a cabo de la mano de los factores de la oposición y que un informe que se precie o una gestión que se precie de ser objetiva debe considerar estos aspectos, entre otros, que considera. Así como la denuncia que hemos hecho en torno a la inacción de esta oficina en situaciones que se desarrollan en países como Colombia, Chile y Bolivia. Son instancias o instituciones que reproducen una conducta indudablemente a favor de los intereses del imperialismo y del gas capital, a la cual sirven y nuestra tarea es entonces evidenciar ante el pueblo venezolano esa conducta sesgada, no objetiva, que llevan a cabo estas instancias internacionales.